Bueno, el tema de la racha negativa generaba angustia, frustración para el equipo. No era algo que se tenía pensado desde el principio, que íbamos a estar así. Yo creo que no era un plantel para estar en la situación en la que estábamos. Y más que nada era una situación de angustia, de frustración. Más que nada para mí también, porque amo el club y soy de las inferiores del club. Y nada, es más que nada eso, frustración y angustia. Y bueno, hay que seguir juntos y trabajar y seguir para adelante.